gente en este vídeo vamos a hablar del estado actual de la lesión de leo messi veremos por otro lado como el argentino ha mostrado su cara más divertida a pesar de no haber jugado este último partido con su equipo el sorprendente mensaje de pele a messi en redes sociales y cómo se siente a su fati llevando el 10 de messi en el barcelona vamos a ello hola de nuevo gente como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de objetivo gol vamos a analizar las últimas noticias de leo messi por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like vamos sin más dilación analizar la primera noticia y es que messi ha vuelto a los entrenamientos del parís saint germain buenas noticias para la selección argentina y el psg y en el mes y se reincorporó este domingo a los entrenamientos en francia y se espera que pueda reaparecer tras la lesión en la rodilla izquierda en el partido del próximo martes contra el manchester city por la champions league según información del portal rmc sport messi completó toda la práctica del domingo junto a los futbolistas que no jugaron el último encuentro ante el montpellier y hay optimismo en relación a su regreso a las canchas en principio el rosarino se sometería hoy a nuevos estudios médicos para ver cómo sigue su evolución el seis veces mejor jugador del mundo se perdió los encuentros ante el mets y montpellier por la contusión ósea en la rodilla izquierda que sufrió el pasado domingo 19 de septiembre en el partido anterolympique de lyon en el que fue reemplazado a los 75 minutos el entrenador mauricio pochettino no apresurará el retorno de messi pero en la última rueda de prensa adelantó que espera contar con el 30 en el partido de la segunda fecha del grupo a de la champions league ante el manchester city a disputarse el próximo martes a las 16 horas en el parque de los príncipes en el debut de la champions league psg empató uno a uno ante el brujas en bélgica con el tridente ofensivo integrado por neymar kilian mbappé y messi desde el arranque mauricio pochettino se mostró ilusionado con la chance de contar con lionel messi ante el manchester city el martes a las 16 horas hora argentina como local por la champions league esperemos que pueda estar así lo afirmó el director técnico tras la victoria del psg frente a montpellier por 2 a 0 con respecto al triunfo sin la presencia de messi en el campo de juego estuvo en la cancha que le permitió a psg seguir como único líder con puntaje ideal fue contundente y dijo el equipo se mostró sólido y la victoria fue merecida creo que vamos a mejorar se necesita tiempo el mediocampista marco berratti también trabajó en la mañana del domingo a la par de sus compañeros en camp de les loyes la ciudad deportiva del psg al italiano lesionado durante el parón de selecciones lo apuntan para el partido del próximo martes contra manchester city por la champions league aunque falta seguir la evolución de su lesión por tanto gran noticia para el psg y para el propio messi que se ha perdido estos últimos partidos por lesión pero a pesar de eso ha mostrado su cara más divertida en parís no está atravesando el mejor momento deportivo leo messi desde que aterrizó en parís puesto que unos problemas en su rodilla izquierda le han mantenido apartado de los entrenamientos y del último partido del psg todo parece indicar que volverá como decimos para el partido contra manchester city ya que se vio este domingo al astro argentino entrenar con el resto de compañeros un gran síntoma de su recuperación mientras tanto rosarino sigue sumando experiencias fuera del fútbol en la capital de francia la última que vivió fue una cena en cesar un famoso restaurante italiano en la ciudad parisina la cuenta de instagram del mismo establecimiento subió un divertido vídeo en el que se muestra al futbolista con su pareja antonela rocucho junto al director del lugar haciendo el gesto de un corazón con las manos entre risas se muestra a los tres protagonistas que se repiten la escena con un messi al que no parece haberle afectado anímicamente la lesión y que posiblemente repita la sonrisa en la competición europea y es que aquí podéis ver la publicación de cesar en instagram con este mini vídeo con messi pasándoselo en grande con su pareja y el dueño del negocio vamos ahora a hablar del mensaje sorprendente de pelé a leo messi en redes sociales la cuenta de pelé en instagram sorprendió este sábado con una publicación dedicada a leo en el mes y algo más de dos semanas después de pleno silencio del legendario brasileño una vez que el argentino batió su récord de máximo goleador en la historia de los seleccionados sudamericanos claro que desde que la pulga se colocó en lo más alto de esta tabla pelé atravesó por un serio cuadro de salud que obligó a internar los dos veces en cuidados intensivos hola leo messi perdón si llego tarde sin embargo no quería dejar pasar la oportunidad de felicitarte por otro récord batido a principios de este mes tu talento para jugar a la pelota es increíble espero que logres aún más junto a mis amigos kilian mbappé y neymar reza el mensaje aparecido en el perfil oficial de orrey en instagram cabe mencionar que el pasado 9 de septiembre la selección goleó 3 a 0 a bolivia con tres goles de león el messi hat-trick con el que superó a pelé como máximo goleador histórico de los seleccionados sudamericanos messi alcanzó 79 goles con la albiceleste y superó los 77 de pelé el número 30 del psg francés fue la figura ante la verde y logró el récord en 153 partidos jugados con argentina aquella inolvidable noche en el monumental que recibió al público fanático de la selección para celebrar la obtención de la copa américa en el marco del encuentro por las eliminatorias ante bolivia messi devolvió todo el amor que le hicieron llegar los hinchas con una verdadera obra de arte a los 14 minutos del primer tiempo y tras un excelente robo de leandro paredes el 10 le tiró un hermoso caño a luis yaquín y con todo el arco de frente sacó un zurdazo increíble carlos lampe ex boca no pudo hacer nada el disparo fue estelar milimétrico premium y ya para acabar y muy rápidamente vamos a ver qué sintió ayer ansufati al llevar el 10 a la espalda que durante tantos años llevó el argentino en el barcelona el jugador azulgrana atendió a movistar plus en el flash de televisión nada más terminar el partido contra levante y por supuesto le preguntaron por lo que supone para él tener un dorsal como el del argentino y dijo lo siguiente no siento presión sino un orgullo por llevarlo después de messi gracias a los capitanes y al club que me han dejado tener el 10 pero no es una presión estoy agradecido por llevar este número así lo aseguró ansufati que dio un discurso de líder porque no se dejó llevar por la euforia que supone regresar marcar y hacerlo con un número tan histórico dijo lo siguiente soy uno más intentaré sumar en lo que pueda cuando el entrenador me dé la oportunidad por tanto chicos esta es la última hora de leo messi nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima